Efectivamente, estamos hablando del sábado dentro de las primeras horas, aproximadamente 5 de la mañana, se toma conocimiento de un hecho de sangre donde lamentablemente la víctima resulta ser una persona que a su vez es un héroe. Un héroe porque es un excombatiente y con todo lo que eso significa. Estamos trabajando, quisiera ser un poco más explícito, pero no puedo, no porque no quiera, sino porque queremos llegar a buen puerto, trabajando con unos detalles y por ahí sin querer uno puede llegar a hacer algún comentario que nos permita hacer fracasar parte de la investigación, por eso soy muy cauto, pero sí, todos estamos muy preocupados y trabajando muy duro desde la Fiscalía, esto es en la intervención del doctor Gabriel Lorenzo a cargo de la Fiscalía número 4 de acá de Moreno General Rodríguez, y venimos trabajando. Siempre la pérdida de la vida de una persona es muy lamentable, realmente es así, pero a partir de que encima se trata de un hombre, un héroe, alguien que nosotros tenemos que reconocer y valorar por siempre, a todos ellos, ¿no? Por eso es que estamos tan preocupados, como cualquier hecho, pero este nos impone quizás un tipo distinto por la familia, por todo lo que significa, por el entorno, por los compañeros, en fin. Verdaderamente estamos dándole duro y parejo para poder lograr algo que tiene que ver fundamentalmente con el esclarecimiento y poner a los autores a disposición de la justicia. Comisario, ¿podríamos saber cómo fue y el lugar exacto? Esto fue por la calle Piovano, para ser un poco más concreto en la escena frente de lo que sería la parte de atrás de la galería Dulcecita, cruzando la barrera del lado sur. El hombre venía circulando con su vehículo, es interceptado por dos personas, sin mediar algún tipo de justificación, como sucede muchas veces, la violencia, la poca valoración de la vida, no solamente le sustraen el vehículo que ha aparecido y ya ha sido entregado a sus titulares, sino también efectuando dos disparos, la verdad, muy traumático, termina siendo fallecido este hombre, ¿no? Fallecen en los brazos de otra persona que estaba ahí, ¿no? Rumores hay un montón, rumores hay un montón. Bueno, insisto, yo llegué muy rápido al lugar, llegamos todos y ver eso resulta muy feo, ¿no? Tiene que ver con lo que dije recién, la pérdida de la vida de una persona siempre es muy traumático, pero volviendo a este detalle, ¿no? Estamos trabajando, lo único que puedo decir, por el momento estamos trabajando, quizás vamos a tener novedades positivas, es la idea. Y a partir de eso seguramente, de mi caso y con la presencia de ustedes, podríamos explicar un poco más el detalle, pero sí me pongo a disposición de la familia, me pongo a disposición desde el punto de vista de los excombatientes, insisto, ellos son héroes, tengo amigos que están en esta cuestión y yo los respeto muchísimo. Y bueno, creemos que vamos a llegar como corresponde a buen puerto. Por último, ¿la carátula del hecho? Homicidio agravado, homicidio agravado. Insisto con la intervención de la Fiscalía Nº 4, a cargo del doctor Gabriel Lorenzo, y estamos trabajando en conjunto y bueno, la idea es esclarecer y poner a los responsables a disposición de la justicia.